como va gente seguimos haciendo reacciones ahora vamos con Gil Supa Luz vamos con este tema entonces que lo han pedido y tuvo muchas votaciones también ahí en el apartado comunidad gracias a todos por participar no voy a cansar de decirlo vamos entonces con este tema a ver qué tal el Gil Supa la primera vez que lo reaccionó así que no lo conozco por un comentario que vi acá sé que es venezolano por lo que veo acá así que es el único dato que tengo así que vamos a escuchar y a ver qué tal lo hizo el amigo Lil Supa pará 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 hay un montón de cosas loco de este lado me está suenando una guitarra que me va a seguir a la psicodelia de Pink Floyd una batería tocada totalmente seguro estoy de una batería casi de jazz te diría porque está tocada en el ride espectáculo hasta ahora pará que lo voy a empezar de vuelta porque me mató el instrumental si voy a parar un poquito con el instrumental digo dos palabras y seguimos tiene una guitarra acá paneada súper Pink Floyd me vas a acordar un montón de canciones después tiene suciedad hay como un disco de vinilo atrás para darle ese empaque después tiene como un piano y un teclado de este lado fíjese porque hay unos paneos rarísimos la guitarra esta que digo está aquí arriba a la derecha en la parte superior paneada después está esta batería totalmente con un bombo y caja súper digamos analógico tirada al raíz escuchen porque esto es hasta ahora lo que yo escuché es me encantó hasta ahora es una impresionante solo quiero la luz déjame ver la luz solo quiero 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 la luz estás en el templo de su aclara el color de tu aura busca la paz en la luz camina y respira la calma respeta el silencio del lama libera los traumas del karma mira con los ojos del alma recuerda que Dios eres tú tienes el futuro en tus palmas la voz que al oído me habla aléjame de Belzebú siguen con esta psicodelia armada porque esto es un hip hop psicodélico y esto no hay con qué darle esto te lleva a otro planeta está buenísima está re bien hecha la grabación está muy buena la conjunción que hicieron en la forma que panearon cada cosa para que te trasladen a otro mundo buenísima la voz de este pibe en una sola toma no tiene redoble solamente hay como un grito digamos como se ve que ese está grabado en Tokio bueno no sé en qué ciudad de Japón por lo que veo hasta ahora pero está buenísima la canción hasta ahora un temazo a nivel instrumental y la combinación con la voz una locura que yo cuidaré de mi espalda solo te ruego salud del resto mi mente se encarga ilumíname con virtud y podré caminar sobre el agua eleva mi espíritu guíame lleno de ímpetu déjame ganar una copa del mundo como permitiste ganar así no, esto es China no es Japón esto es China me parece que es la ciudad prohibida me parece quiero encender una vela con solo mirarla desde el ataúd llegar a la cima del Fuji tomar una foto al cielo más azul trasciende los planos reales vive sin barreras mentales olvida las cosas banales que digan los tales y cuales aprende lenguas ancestrales mantente lejos de los males recorre los mares las zonas polares a oloras boreales déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz déjame ver la luz God yo solo quiero la luz yo solo quiero la luz Es una hermosura este tema loco, la verdad que a nivel instrumental me está reventando, no sé para dónde escuchar, porque tengo 50.000 cosas que me están dando vuelta a la cabeza y me está encantando todo, la voz del pibe es un espectáculo y las instrumentales, hay un piano de este lado, hay muchísimas cosas que conforman estas cosas, todo que te forma te lleva a otro planeta, está muy bueno, es muy psicodélico. Qué buena esas palabras, loco, que le meten, estas palabras se ven que hay como, no sé si será él mismo o no, cantadas en otro idioma, pero queda muy, muy buena porque son unas tomas espectaculares y con un delay que le queda muchísimo tiempo, entonces le da un empaque ahí, le ayuda muchísimo porque él está cantando toda la canción sin ni un puto redoble. Es muy buena este Lil Zupa, loco, muy buena voz y la toma de voz es espectacular y la instrumental y cómo, digamos, queda todo combinado, porque hay un montón de cosas acá, entonces que quede tan bien todo separadito y te lleve con un clima tan bien es una producción exquisita. El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo, por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos, mi voz hace que tiemblen los suelos, nuestra fe nos aleja del duelo, recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda, nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda, solicitamos perdón según el evangelio de Lucas, al momento que vamos cayendo tememos a la oscuridad absoluta, concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente, lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía, protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía, camina y respira la calma, estás en el templo de Zoom, aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma. Lo que están haciendo con la voz acá es una locura, le están dando como una cámara y te la panean de un lado y del otro, te la llevan, la voz del medio te la llevan hacia un lado y te la llevan hacia el otro, esto es un, me hace acordar mucho de las producciones de psicodelia, un tema de Pink Floyd cantado con barras, es una locura esta canción, muy muy buena producción, hermosa, hermosa, y Lil Supa me está sorprendiendo increíblemente. Camina y respira la calma, estás en el templo de Zoom, aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú. ¡Adiós! 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 ¡Rosa! ¡Bes! 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 Escuchen la batería, por favor, lo que es esa batería, esa toma, cómo le da el ride, un ride muy fino y cómo suena conjuntada con una guitarra arriba que te hace un sonido super de Pink Floyd, de Psychodelia, abajo tiene un teclado, también de este lado tiene un piano, escuchen todo esto porque es una hermosura de canciones. Que bueno, redoble de tone ahí, una locura, capo flaco, el super la rompiste toda, loco, impresionante canción, loco, impresionante la producción que tiene esta canción a nivel, instrumental es una hermosura, la voz de él un tratamiento exquisito, hable mucho ya de todo, me parece que está bastante claro, no voy a ser redundante, pero me encantó, la voy a poner ya, me la voy a poner a escuchar ya de vuelta, porque quedé loco con esta canción, la verdad, porque es una combinación muy difícil de hacer, es como una canción de Pink Floyd con barras, con una batería super de hip hop, bombo y caja, pero con un tratamiento casi jazzístico de lo que son las platos, o sea que es una conjunción hermosa, pero excelentemente lograda, estas canciones se logran una vez, no sé si habrá muchas canciones más con esta calidad, de lograr un todo con tanto, porque tenía de todo, lo que yo decía, después jugaron con los que son los paneos de las voces, uno a cada lado, una cosa de otro planeta, el productor, no sé quién será, lo voy a buscar ahora, porque es un productor de la concha de su hermana, buenísimo, muchas gracias muchachos, Can Producción Musicalon10, es una producción de la, una de las mejores que escuché en tiempo, después la, el artista en el Zupa un 9.50, era buenísima, las barras que tiró, la letra, habla mucho de lo que es el viaje, que este que pegó por Oriente, espectacular, espectacular todo, y estaba cantado también como en otro idioma, ¿no? Uno que hacía unos redobles de voces, ¿no? Que quedaba espectacular, porque lo ponían super en el frente, una hermosa canción, una hermosa canción, muchas gracias por, por traerla al canal, una locura, gracias a todos, y nos vemos ahora un ratito, que hacemos otra reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!